Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando Noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverás Y si no de pena moriré Que yo he hecho Que te hizo partir No sé Si con el tiempo Esta herida se sanará No hubo motivos para terminar La he tratado De olvidar De olvidar Más Sin embargo La recuerdo mal No se asombren Si ven a un hombre llorar Salá Sa-ra-ra-ra-pao, sa-pa-ra-ra-ra-pao Sa-ra-ra-ra-ra-pao, sa-pa-ra-ra-ra-pao No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste Trísteme, quedé llorando Ay, regresa, te lo pido Que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Eh, yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado, me dio un escalofrío Danielito, al ver en el espejo Oye, el rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Guaa-ra-ra-pa-ra! Guaa-ra-ra-ra-ra! ¡Habla, Dolly! 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 ¡Habla, Dolly!